Lo que más increíble me parece es que si no hablas absolutamente nada de portugués, hayas captado el acento. Puedes tener el color, pero si no tienes el acento, perdiste. De todas las cosas que lleva puesta Roberto Carlos, la mejor, la más importante es que su actitud. ¿Dónde está Roberto Carlos acá? ¿Dónde está la indumenta? Quiero verte caminar como Roberto Carlos. Quiero verte entrar a un escenario. Vamos, de una. No, no te lo puedo creer. Roberto Carlos es un hombre muy seguro y no puedes poner su cojera por encima de su talento. Cuando haces eso, entras aquí, mira, a la comedia. No tienes la ropa, estás exagerando la cojera y no estás hablando portuguesa. No estás caracterizado. No voy a mejorar, maestriño. El maestriño y todo lo terminado en niño no significa que hables portugués. ¿Cómo le voy a decir, maestriño, al director de la escuela de Yo Me Llamo? ¿Qué estaba pensando? Yo Me Llamo, Roberto Carlos. Quiero ser tu canción desde el principio al fin. Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín. Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña. La toalla que desliza por tu piel mojada. Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda. Besarte mientras sueñas y verte dormir. Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama. Despertarte poco a poco, hacerte sonreír. Quiero estar en el más suave y toque de tus dedos. Entrar en lo más íntimo de tus secretos. Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida. Ser todo en tu vida, ser todo en tu vida. Todo hombre que sabe querer, sabe darme vida a la mujer. Lo mejor y hacerte ese amor. Lo que come, que bebe, que da o que recibe. El hombre que sabe querer y se apasiona por una mujer. Conviarte su amor en su vida. Su comida y bebida en la justa medida. El hombre que sabe querer, sabe dar, pedir a la mujer. Lo mejor y hacerte ese amor. Lo que come, que bebe, que da o que recibe. Pero el hombre que sabe querer, se apasiona por una mujer. Conviarte su amor en su vida. Su comida y bebida en la justa medida. ¡Suscríbete! 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 Me gusta que este personaje esté en las noches de Yo me llamo. Hay cosas por pulir como el acento, me falta un poquito más de acento. Se le nota a él en algunas palabras, por lo tanto hay que estudiarlas más. Sé que el tema del maquillaje, Amparo, vas a coincidir conmigo, que es un proceso que va a estar más adelante. Ahora escucharemos la opinión del gato que tenés encima puesto en la cabeza. Seguramente, Amparo, casi que no lo consigo en Medellín. Pero me gusta que el último romántico de la música esté en Yo me llamo. Muchas gracias, maestra. Bueno, a mí me parece que se comprometió y que hizo algo por el pelo. Eso puede evolucionar porque lo usa así además. O sea, él lo usa así como pegadito, como sucio, como un poquito así largo. Un poquito. Este, en la cara. Es que tienes que empezar a buscarle un poquito la expresión de Roberto Carlos. La chaqueta también tiene que ser grande. Él usa unas chaquetas gigantes. O sea, deja que se de cabello o nada, esto se tapa la cara. Entonces, como dice el maestro, me faltó mucho acento. Oye, mi amor, y vos sea, ahora si yo pergunto alguna cosa, ¿vos se puede hablar de alguna cosa? Yo estoy estudiando portugués. Les quiero decir una cosita que yo... Ah, no, pero no, no, no. No, pero portugués es país. Cállate, cállate. Si você va a hablar portugués, você fala conmigo. Si você no va a hablar, fica calado. Você é uma mulher. Muy bonita. Obrigada. É un lado, dois grandes artistas. Ah, muchas gracias. Bueno, beijo. Por tu 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 beijo. No, pero si algo tiene Roberto Carlos es que no se le nota. Absolutamente. O sea, a Roberto Carlos no se le nota que tiene ese problema en la pierna. O sea, por eso es tan mágico. Él tiene ese duendecillo. También te falta un poco de duendecillo, pero... Es otra postura. Él se para a cantar y siempre tiene como un ladito y está haciendo así. O como una silla alta también. Para él que tuviera un zapato más, el tacón más alto que el otro. Pero me gusta mucho la interpretación. Me gusta que jugó también porque hace, por ejemplo, Quiero ser tu canción desde el principio al fin. La modulación estuvo bien. Jugando con los tiempos. O sea, la modulación me encantó. Muy bien. Porque ahí es donde uno puede, de repente... Es cuando cambia de tono. Cuando cambias de tono. Calero. Modular es eso, cambiar de tono. Muchas gracias a este jurado. Por eso son los mejores ustedes. Roberto Carlos te espera. Valery en el escenario allá atrás, por favor. Un saludo a toda mi familia. Muy bien. No? Muy bien. Muy bien. No? 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 Bien. Gracias por ver el video.